En el evento participan más de 150 personas, entre jóvenes y activistas sociales, en el que se espera compartir propuestas innovadoras, no sólo con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas que aporten al cambio social. Lo importante de esto es comprender que hay formas tradicionales de hacer participación ciudadana, pero que el mundo ha cambiado. Hoy en día tenemos a la disposición la tecnología, las redes sociales, metodologías que permiten colaborar desde distintos ámbitos profesionales y que ha llegado el momento en Nicaragua de montarnos a esta oleada de innovación y de creatividad mundial y que yo estoy seguro que en Nicaragua la podemos hacer. Nosotros estamos trabajando con un grupo de personas del sector creativo, de organizaciones de sociedad civil, de especialistas, cuatro temas en especial. Por ejemplo, creando innovaciones ciudadana en el tema de accidentalidad de tránsito, ayuda a consumidores, embarazo en adolescentes y el tema también de acoso callejero. Entonces, desde ahí, desde la perspectiva de sus especialidades, ellos de forma colaborando, colaborativa y co-creando, generan soluciones ciudadanas a problemas sentidos de la sociedad. Para este programa se ha destinado un fondo de innovación ciudadana de 400 mil dólares del programa USAID para apoyar a esta actividad. Pueden participar jóvenes individuales o en grupos, pueden participar cooperativas, empresas privadas, organizaciones de sociedad civil, redes, gobierno indígena. No necesitan tener una personería jurídica, solo necesitan tener una buena idea. Estamos el día de hoy haciendo algún tipo de entrenamiento para los jóvenes innovadores aquí en Nicaragua, pero también a los grupos de la sociedad civil y otros que quieren participar. Y después ellos pueden solicitar fondos. Tenemos un programa con 400 mil dólares y ellos pueden pedir entre 5 mil y 60 mil dólares para su propio programa aquí en Nicaragua, enfocado en el desarrollo social. Innovamos finaliza este martes 4 de julio con la participación de organizaciones civiles que promueven la innovación social. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.